Hola, buenos días. Bueno, vamos a otra cosilla hoy. Hoy vamos a sortar ya a los tres compañeros. Ya he cogido el higienense con clase, viejo, y lo he metido en su sitio. Y he retirado unos días el pichón ese que tenía ahí. Entonces, pues vamos a dejarlo también que huele el animal, unos pocos días. Los blanquillos, aquellos que los pichones esos que sorté, son dos hembras. Porque es una de las cosas, oye, de verdad, qué combinación en el mundo. Digo, coño, a ver si me saliera un machillo blanco de esos, uno era zarandalín, vamos, era zarandalín, el otro blanco entero, pues han salido dos hembras. Pero bueno, ya sabes, que no pasa nada, no pasa nada. Entonces, pues hoy voy a sortar a este, el chato este, que lo tengo aquí a mano, este va a ser el primero. Vamos a ver. Ahí va volando ya. Ahora cojo y suelto, vamos a ver si pongo esto bien también, las cosas. Ajá, se ha quedado. Bueno, ahora voy a ver si suelto el cruzado en Beleño, que es hijo de Hienense con clase, ese viejo. Hoy le va a tocar a ellos estos días, que huelen los animales estos días. Y ya está, ya el palomillo ese que hace ya que no ha volado. Vamos a ver cómo va. Míralo va, ahí está. Ahí va como una bala. Bueno, y ya está, ya le llegó la hora también a este. Ahora después cerraré los estos, los pisterios, los... Vamos a todas las rejillas, le pondré unos cartoncillos ahora después. Joder, anda. Míralo, míralo cómo va. Míralo cómo va el animal, eh. La ha tomado con ganas, vaya. Ya, un palomo que además ya está metido en muda también. Mira, el otro va por allí en la lengua. Mira qué bonito va volando, es el Beleño, el cruzado en Beleño. Mira, y el otro, es Hienense con clase viejo, ahí va también. Caramba, eh, cómo ha salido el bicho después de estar encerrado un montón de tiempo. Después de estar encerrado, ha salido de verdad con ganas. Mira el otro, qué bonito va el palomo. Es que lleva ahí, no, no lleva nada. Digo, a lo mejor lleva algo, no, no lleva nada. Míralo, ahí va los dos. Y el otro, míralo, allí va, ahí va montado por lo alto. Míralo, qué bonito va también. Y hay otro palomo también. O será el mío, que ha ido por ahí, que tiene la lilla pintadilla. Está uno ya despistado también, por la mañana. Mira, mira, aquí vienen cuatro. Aquí viene el viejo, que me voy a apartar, que por tanto se me da la cara. El cruzado en Chato. Y el otro, aquí tengo los tres. Me voy a poner aquí, que no torbe mucho. ¿No veis? A sus cajones. Estos eran los tres de este año pasado, los que puse de compañeros que volaran, los tres. Y van exagerados. Estos van exagerados, ninguno se molesta. Todos van bien, bien, bien. Mira el viejo. Mira, arrancando otra vez el otro. Ahí cruzan Chato. Ese que vuelan, vuelan desde luego. Estos tres son los tres a cual mejor. Estos vuelan de la variedad. Vuela y trabaja, no solamente volar. Ya arranca otra vez. Es higienense con clase vieja. Mira. Ya llevo unos días también sin hembra, paloma. Y vamos, lo metí en su sitio. Que como sabéis tenía un pichón de esas almendras de hijillo, volando ahí. Que le hice volar ahí. Ahora ya, al salir los dos también, hembrillas de allí de arriba. Pues, lo cogeré uno de ellos y lo meto ahí y ya está. Míralo ahí va. Volando. Ahí va como un rastro. Bueno, pues, van a salir con ganas los animales hoy por mañana. Han salido con ganas. Vamos a ver si viene. Y lo otro, a este le eché la hembrilla. Le eché la hembrilla por que el palomillo vuela mucho. Venga, quiezo. Cojones. Que pica. De chilenbrilla la tengo aquí. Ahí con él y vamos. Llevo un par de días ahí con él. Se la dejaré otro par de días. Ahí va a subetar un poco al pichoncillo. Que tome más carencia todavía a su sitio. Verá que este palomillo, vamos a ver. Pero que no le viene malamente así una encerroncilla con la hembra. Ahí pichón, pichón. Y que se vaya acostumbrando a su cajón. Hombre, que está acostumbrado. Más que acostumbrado, ¿no? Le eché volar ahí y el palomillo va muy bien. Va muy, muy bien. Bueno, vamos a ver esto mientras vienen. Porque aquí no paran también todos los días. Hay novedades. Aunque hay pocos animales. Pero mira, todos los días tenemos algo que ver. Todos los días tenemos... Hay novedades. Bueno, esta es la parte de a mí. Esto al final nada. Esto al final a mí no le brilla como está. Esto al final le metí el pichón aquí y como sabéis no lo aceptaron. Digo, a ver si lo quería. Pero que para que vayara mucho pedir. Entonces, pues, nada. Eso es nada. La pichora esta. Siempre lo que tenemos aquí. La negra, corta a jesneses. La corta ella es valenciana. Mira el pichón este chiquitín. Que no sé todavía lo que puede ser esto. Mira cómo está allá. Ya empezando a romper celillos. Mira. Este sí es macho seguro. Este hijo es del viejo. Dice que ha apartado ahora para meter el viejo. Mira cómo están los pichones. Que son pichones, pichones. hay que tener en cuenta que estos son pichores completamente un par de meses ya ha llegado el otro esto es un par de meses mira como están los palomillos mira como están desde chiquitines este es el que estoy en duda que esto parece hasta un furito una cosa en palomuchis feo y feo chiquitillo y mira puede ser que sea una hembrilla pero claro se peleaba mucho que por eso tuve que apartarlo porque este no hacía nada más que picarle entonces pues mira los otros dos también los regalé a mi amiguete le di otra parejilla y me quedé con el pichoncillo que este estaba menos suertecillo en comer este que pillan ya se come como un león y me traje del cortijo este 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 es también crucello en almendralejo este pichón pero este es al contrario este es al contrario este es hijo de de acá que tengo allá el mendralejo aleto con el baberillo y de la paloma y en ese con clase ahí mira los otros ahí están ya los tres y sabéis lo que pasó que fui y me encontré que se había caído del nido el compañero y los que había allí en el suelo estaba vamos que tenía aquellos que estaban apropiados del suelo pues fueron los que se se encargaron de matarlo bien menos mataron el pichoncillo ya el pichón criado del toro pero que yo además estáis alto de verlo en los vídeos que estaba allí en los tumpollos y sin embargo pues se lo han encargado lo mataron para recoger este y me lo traje parece ser que esto es una hembrilla el otro parece un machillo este que pilla mucho que es el que he criado aquí en mi casa este esto parece ser un machillo pero este tiene cabecilla yo que sé qué decir yo que sé qué decir la cabecilla finilla esto puede ser perfectamente una hembrilla pero bueno ya está que sea lo que quiera como yo digo siempre como tú una cosa que no se puede bueno yo quisiera que fuera esto quisiera que fuera lo otro luego va a ser lo que tiene que hacer me gustaría que fuera un machillo porque ya digo aquí no se hambrea y entonces pues me gustaría que fuera un machillo pero bueno que si no un machillo pues ya está también tengo que quedarme con alguna hembrilla de esta de cruce y este sin marcha porque parece ser que van a marchar porque el pichote que tengo suerte vamos yo estoy súper contento con él palomillo va muy bien muy bien estoy súper contento con el palomillo así que y esto lo que lo que yo digo ahora voy a coger el queso si quiero hacerlo caramba con un dedo coger y y echarle al balear echárselo a a la hembra eso si quiere hacer echarle al balear a esta hembra esta hembra ya que me gusta mucho y echarse al balear y vamos a ver que saca esto parece que es pero mira que ya está empezando a rompecelos no sabemos que es se peleaba muchísimo muchísimo con este y vamos como este es más corpulento es más grande además mayorcillo que sea unos días pero lo bastante en pichones es mucho pues que pasaba pues que este pues le le podían o lo dejaban entrar cajón por eso supongo que será macho mira y eriza también las pardas lo mismo que 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 el hermano ese que tengo bueno no mentira este es que no es hermano el que es hermano es este de padre y madre de ese que está volando con mucho celo el feillo este ese no este es este cambia el tema este es la misma raza pero este es hijo del viejo el mismo cruce nada más que con otra con otra pareja bueno y ya está vamos a ver el otro no hace nada más que volar y vamos a ver un poquillo y mirad como se tira mira como se tira a sus cajones cada uno a su sitio sin disgusto a ninguno como digo siempre y ya está los palomos van muy bien muy bien estos tres van perfectamente perfectamente este está que se ahoga el viejo el palomo lleva mucho sin volar también está metido en muda ahí mira un zurito entrego un zurito mira 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 el pichón lo veis allí el huerto mira los zuritillos un pichoncillo zurito ahí que no paran de traer zuritos traen apuntapada pichones ahora vamos lo que pasa que estos palomillos como yo decía el otro día es que lo mismo que viene se van lo mismo que viene se van los palomillos es muy raro pero míralo ahora se pelean los otros por debajo del pichón será posible o sea mira el pichoncillo con ellos es como un chiquito mira 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 bueno claro y el otro ante la confusión ya de atrás del zuritillo también míralo no vais a mirar el viejo allí liado con el zuritillo bien vamos a ver el otro se ha metido en su cajón ya ha vuelto el zuritillo para allá un chiquito un pichoncillo está el viejo loco perdido ahí mira esto es a diario pichones bueno a punta pala es como el otro día cuando trajeron también el míralo a su cajón ahí y el pichoncillo se ha vuelto allí en la punta ya los dos de pelea eso y ante el jaleo el otro también con el chiquitín ah eso que iba a decir digo coño que iba a decir que el otro día trajeron los pichones se les pegó una pichoncilla parece que era parece no que era una pichona jiendense y digo a ver si la cojo encerré un macho que estaba suelto lo encerré y entonces pues me quedé con dejé los pichones solo y digo a ver si lo pudiera coger y luego por la tarde cuando vine durante la mañana no puedo hacer de ninguna manera no se metió ni el Dios que lo ha visto ahí va arrancando y por la tarde pues vino aquí un un palomero de aquí de la zona que era suyo el pichoncillo era suyo y vamos a ver que se estará que sea por lo menos no está muy lejos tampoco estará a 600 metros o poco más estará y vino y claro lo vio tirarse aquí tiene el palomero en alto y desde allí vamos tiene un sitio buenísimo y desde allí divisa perfectamente toda la zona esta y lo vio tirarse aquí por la mañana estuvo esperando porque desde que lleva ya unos pocos días el palomillo revoloteando para acá para allá y entonces pues estuvo esperando y el palomillo ya por la tarde viendo que no eso vino aquí y digo bueno ahora cuando eso te lo pillo pero dice que no que no es que esto no hace falta dice este una vez que yo lo coge lo espante y dice el palomo se va porque el palomo lleva varios días que lleva suerto y efectivamente cogió ahí y lo espantó y salió volando y se fue a su casa el pichón si no lo hubiera espantado se hubiera metido aquí porque ya había estado porque ya había estado todos los días con los pichones estos míos mira cómo está el palomo había estado todo el día entero aquí con los pichones míos y vamos mira hay que estar el zuritillo ¿lo veis? en lo alto de la puerta mira el palomillo el palomo es el otro como está y si no eso seguro se hubiera metido seguro pero bueno ya está no pasa nada además yo se lo hubiera devuelto se lo hubiera devuelto yo ya digo como digo siempre lo que no es mío no lo quiero mira el palomo como viene viene para su cajón derecho mira ahora verá ¿habéis visto? es que ha hecho el sortalo y han traído el zuritillo bueno ahora le dan saque bueno pero el chiquitín no está por la lavada ¿no veis? es como nuevo el palomillo no ha arrancado ni nada el chiquitín ya no ha arrancado ni nada ahí está el lugar ya estos están aquí mira los dos pendientes aquí dándole cajón al zurito mira cada uno en su cajón el otro el viejo se ha metido adentro y el otro aquí en la puerta mira mira esto es claro ahora la confusión del viejo también por eso se pelearon antes allí con el palomillo y con todo learon el jaleo pero bueno mira mira allí va el otro volando no, pero acá no es el mío acá es otro otro palomillo del que sea mira el zurito ahí va ya y el otro de atrás arrancado el zuritillo esto es el pan de cada día zuritillo raro el día que que no traen así un pichoncillo de estos raro el día que no traen alguno pues la pichoncilla eso ya la cogió el muchacho la espantó y se fue a la casa y ya está pero que si no eso de todas maneras vamos a ver que se le hubiera dado que hubiera dado lo primero que no la quiero yo que no además que no es mío como digo no lo quiero lo que pasa pero mira como el otro que le regalé a mi amigo mira como no no me ha llamado nadie nadie ha dicho ni media palabra eso que tiene mis datos que tiene esto ahí lo han traído otra vez míralo que muy chiquito un palomillo del tono veis que técnico está mira lo que estoy yo delante pero claro esto es muy raro que lo metan dentro esto puede ser a la noche puede ser esto es muy raro que para lo mucho se lo metan dentro sin celo ninguno y sin nada y además que esto no es hombre se ve el trabajo de los palomos se ve que va la cosa bien pero claro fuera una hembra con celo variaba y vamos cambiaba el tema pero que bueno ya está aquí nos divertimos con lo que sea desde luego y si no tenemos nada como digo muchas veces cojo y le suelto algo lo que sea por tal de veros mira veis veis a su sitio dando su cajón bueno mira ya parcerito veis ya está espantado venga bicharro vamos ha volado pero no ha volado con fuerza ese se ha parado en los tejados esos de ahí al lado venga vamos este palomillo como no está acostumbrate ahora míralo como está con el pico hasta que se ahoga venga que se va a ir el pajarillo venga está un poco despistad este venga vamos ese se ha parado aquí por detrás detrás del tejado este además que no ha volado con mucha fuerza ahora se pelea con él porque es normal vamos a ver esto es normal ahora al pronto de un montón de tiempo el palomo está criando es normal otro ahora lo extraño un poquito pero eso ahora un rato luego ya se acabó el rollo estos palomos van los tres muy bien muy bien muy bien bueno vamos a ver esto y ya lo dejamos que yo me he enrollado hoy he pillado hoy con ganas esto y bueno como siempre y me enrollo vamos a ver como van esto un pichoncillo que tengo aquí muy bonito los baleares me han cogido y me han puesto otra vez mira la hembrilla balear me han puesto tiene sus dos huevos que no quería yo ni voy a sacar con el palomo vamos a ver que ese palomo no lo voy a ingresar yo ahora aquí con la palomita ha puesto uno en el cortijo y me llevaré los huevos si los huevos valen pues me los llevo y ya está mira el chiquitín que bonito está este es otro de estos chiquitines otro cruzillo de almendralejo y ya está que os acordáis que como me tiraron los huevos le metí de estos que tenían pise y lo han sacado allí y ya está entonces esta palomita las tochen los huevos se los quito y ahora el macho ese lo juntaré con la zarandalina esa a ver si le sacáis alguna posturilla con ella y los almendralejos ya conforme eso se ha parado y fuera hay una una pareja que tienen huevos y en el cortijo y los otros tenían pichoncillos los que le metí huevos de ellos así que no sé cómo estarán no tengo ni idea cómo estarán así que bueno no tengo ni idea porque llevo un par de días sin bajar por allí mañana si no pasa nada mañana por la mañana bajaré bajaré y ya está a ver cómo cómo va la cosa y los otros que me han puesto es que claro los dejé por tal de que criaran los pichones que uno ha sido que se ha caído al suelo y lo han matado los otros y el otro ese que me he traído y claro y andaluzga que han puesto pero es que ahora ya me da lástima me da lástima porque este cruce que me gusta el cruce este de almendralejos que me gusta entonces pues ya me da lástima tirárselo así que ya verás a ver qué pasa bueno pues ya está el furetillo no sé el camino que ha tomado por ahí estará se supone los palomos están que rabian ahora que es la hora de que vuelen y la hora de que trabajen que luego llevamos varios días de calor una barbaridad ni pueden volar los animales ni pueden volar bueno el furetillo por lo pronto se ve que se ha ido para arriba para los tejados eso o yo que sé el camino que ha tomado si no viene otra vez ya mismo y si no viene ese viene otro ese palomillo ya digo ahora es raro el día que no se encaja algún zuritillo por aquí bueno pues nada vamos a dejarlo ya vamos a dejarlo ya por ver palomillo este a ver como como tomaba pero que el palomo no lo ha echado tanto a ver ni mucho más no digo este palomo ni va a volar este palomo va a hacer nada pero que va que va el palomillo vuela el palomo va con ganas como siempre y ya está y metió muda como tal y ya digo bueno están todos porque ese está también no veis se nota bueno no lo va a ir a menos se nota las alas perfectamente el corte de las plumas nuevas así que mira ahí viene el fritillo ¿dónde se ha ido? ¿lo veis? se ha parado en el alto umbral de la puerta en el umbral de la puerta se ha parado de aquella de allí que no se ve por el cajón ese esto es muy raro que se coja el pichoncillo ¿sabes? esto es rarísimo pero bueno vamos a verlo ¿veis? ahí está ese muy chiquito ¿lo veis? míralo ahí están los altos bueno pues nada vamos a dejarlo ya mañana pues haremos otra cosilla y ya está y seguimos con nuestro palomeo y con lo que nos gusta y ya está venga muchísimas gracias venga hasta luego muchas gracias hoy me he colado ¿eh?